¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Laura Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Aquí los dejo con este video de mis decoraciones de Navidad desde 2018. La verdad a mí me encantaron y pues espero que ustedes también los dejo con este videito. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.